Seguimos en EOS sin poder probar las nuevas tulumbas, pin y piñata, pero eso no me retiene para poder enseñaros el potencial de DAS. Muchos os estáis quejando en la comunidad, tíos, de que realmente es un robot imbatible griffin con tulumbas, ¿vale? Y CRV pin. Es algo que se está viendo mucho ahora, ya que la mecánica de la tulumbas, pin y piñata ha cambiado, y que os está siendo, pues, muy difícil el poder combatir con ese robot, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo me he preguntado, he estado hablando con Potomons, lo estáis viendo delante, un saludo a Potomons, sale grande Potomons, ese Potomons ahí, joder. He estado hablando con él y le he dicho, oye, podríamos hacer unas pruebas ya que quiero probar el DAS triple tulumbas, no lo había probado aún, lo había probado, vale, lo había probado, pero apenas lo había probado de frente contra robotitos, ¿no? Entonces, me he encontrado con una sorpresa, ¿vale? Lo que veis delante es un griffin tulumbas pin, lo que llevo yo es un DASR triple tulumbas, MK2 para ser más correctos, y no hay balizas, estamos en un juego sin baliza, simplemente yo le dije a Potomons, pues, vamos a probar a ver qué ocurre y hasta cuándo puede durar un DASR, ¿vale? Potomons sacó tulumbas, evidentemente, pues, todo premeditado, esta batalla fue premeditada totalmente, y lo que quería demostrar era lo que puede durar un robot, el cual ahora está molestando muchísimo y dando mucho por culo, ¿no? Bueno, habéis visto que acaba de morir, el griffin simplemente me ha bajado como unos 10.000 de vida, sí que es verdad, sí que es verdad que me podría haber hecho más daño, pero os puedo garantizar que con este robot no tiene esperanza, ¿vale? O sea, el griffin no tiene esperanza. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tiene? Vamos a explicar por qué no tiene, porque mucha gente a lo mejor no lo acaba de entender. Nosotros tenemos un escudo, ¿sabes? Físical de esos, en el que evidentemente está todo el rato recargando, o sea, es como un ancile. ¿Qué ocurre? Que el griffin está totalmente vendido delante mía, no tiene nada que hacer. Entonces, bueno, para que veáis ahora un poco, nos ponemos ahora en otro contexto, nos viene un Leo Thunder Piñatas. Thunder Piñatas, pues, como no te pongas a 300 metros, nada de efectividad. Y bueno, ya veis que con Daser, manteniendo un poquito la distancia, se puede llevar perfectamente. Ahora veréis que el potomón va por abajo, aquí le he lanzado un pequeño misilito para decirle, ¡ye! Cuidado. Primera ráfaga, primera ráfaga fuerte y casi completa de Das, mirad este tiro. O sea, impresionante lo que puede conseguir este robot. Disparar, moviéndose y darle la ráfaga. O sea, es, entre comillas, es perfecto, ¿no? Pero claro, yo me planteo, y luego para acabar con esto, ¿qué hacemos? ¿Sabes? O sea, de momento llevo dos robots y no me ha tocado ni 10.000 de vida. O sea, como mucho, 20.000, ¿no? Pero le he reventado ya dos robots. Uno, el cual ahora es de lo más popular en el juego, ya que en Android, pues, evidentemente, todo el mundo estará llevando ahora Gryffind to Lumbas CRV Pin. Bueno, CRV ya, ¿no? Y bueno, ahora Potomón nos sale con otro robot. Creo recordar que era Fury Triple Trident, ¿vale? Evidentemente elegimos unos robots, pues, lo que solemos encontrar por ahí, ¿vale? Yo, la verdad, últimamente me he cruzado con mucho Leo, así que hemos probado Leo. Fury Triple Trident a día de hoy está, pero vamos, o sea, a fuegote. Y, pues, aquí lo tenéis, aquí delante, a media vida ya. Yo sigo igual, incluso con escudo. El Triple Trident a día de hoy, al Dazer le come los huevos, no tiene nada que hacerle. Veis ahora, por ejemplo, me da un poco, un poquito. Le quedan, pues, eso. Está en la mierda, le acabo de petar un Atrident, no le queda nada ya a Potomón. O sea, es como que simplemente me ha dado un Atrident. Y muerto. Tres bajas, unos 50 o 60 mil de vida, no llega. Vamos a ver esto, esto qué cojones es. Nos viene Potomón con Daz MK1, Orkan, ¿vale? Bueno, nos baja todo el Ancile y nosotros seguimos para atrás. Seguimos para atrás, seguimos para atrás. Nos tiene a mira, o sea, nos tiene a los metros, suficientes metros como para disparar. Pero claro, nuestro Ancile recarga, entonces... Es una putada para Potomón, la verdad. O sea, lleva... Este robot, vais a ver con qué coño se puede matar. Pero todo lo que puedes hacer con él, si no sales con lo debido a batalla. ¿Vale? Eh, su Daz, ya os voy a adelantar que muere. Me baja bastante vida, sí. Porque hay veces que me ha disparado dentro de mi escudo. Pero aún así muere. Cuatro bajas, tío. Con las putas tulumbas. Es como... Wow, ¿sabes? Es muy fuerte. O sea, está rompiendo la mecánica de incluso el juego actual. Y esto es lo que quiero que os quedéis. O sea, este robot puede romper lo que hay ahora. Y de hecho, sé que va a venir a cubrir lo que ahora, a día de hoy, ya tenéis en Android. ¿Veis lo que hay delante, no? Daz, MK2, full plasma. Escudo a tomar por culo. Vamos a lanzarlo un poquito. Incluso le estamos... O sea, le llegamos a hacer daño a Potomons ahora. Pero... Vais a ver lo que ocurre. O sea, tengo escudo a tope, ¿vale? Pero evidentemente el escudo aquí ya no hace nada. Vamos a morir, os lo garantizo. Vamos a morir segurísimo. Este robot, lo más importante, y lo que pienso que puedes lograr con él, es, si no tienes plasma delante, puedes hacer, pero mierda, no un equipo entero, evidentemente, y menos con Tulumbas, pero puedes hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo daño con él. Yo me he quedado flipando, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahora? Yo no llevaba plasma en el mismo Dazer, entonces he sacado Orkan. Ahora vais a ver lo que ocurre, ¿vale? A Potomons se le va a recargar el escudo al 100% y va bastante full de vida, o sea, que no hay excusas. Nos vamos a plantar ahora en medio del mapa. Mirad este salto. Vaya tela, señores. Bueno, para que veáis que este robot, o sea, no se puede juzgar, o sea, es imposible. Es que es perfecto y, por otra parte, casi imbatible. Bueno, acabáis de ver ahora mismo lo que acaba de ocurrir. Me hubiese matado, me hubiese matado, las cosas como son. Bueno, sí que es verdad que él llevaba menos vida, así que yo hubiese perdido, pero en este caso, pues, he sabido reflejar bastante bien lo que es la puntería y le ha dado todas. Creo que Potomons ha fallado alguna. Ahora vais a ver más o menos el resultado en full 8, cuál es el score que me ha marcado. Son unos 660.000, más justos que justos. Y Potomons ha quedado en unos 229. ¡Agua, señores! ¡Agua! No quiero decir nada, pero Agüita con el prototipo Dash 2, con Tulumbas... Hay veces que las modas, ¿vale?, pasan por War Robots. Encontramos a Rino, encontramos a Boa. Boa era un robot súper fuerte. Muchos de vosotros sé que ni siquiera lo habéis llegado a probar en batalla cuando era indestructible Boa. O sea, era durísimo de matar. Luego hemos pasado por épocas de Carnage, hemos pasado por la época de las Affids en el Patton. Hemos pasado, pues, por Lancelots a full, a Manta, antes de que se actualizase el juego con el Ancile. Luego, pues, también hemos pasado y estamos pasando por los Ancilots, que básicamente es la combinación del Lancelot y el Ancile con diversas armas. Y, tíos, ahora tenemos Tulumbas y Pines, pero para parar un tren. ¿Qué puede combatir esto? Los Dazers. ¿Qué pasará cuando vengan los Dazers? ¿Qué combatirá los Dazers? Esa es la gran pregunta. Podéis dejarlo en los comentarios, me gustaría mucho saber vuestra opinión. Y, nada, espero que os haya gustado un poco la idea que llevamos de futuro, de cara a todo el tema del verano, y qué va a ocurrir con War Robots. Hasta entonces, un saludo, chicos. Chao.